Papi Papi Ejeje Ejeje Que ver Bueno mi gente como están En un nuevo bici vlog Nosotros acá presentes Como pueden ver en el fondo Las letras de El vigía Nuestro vigía querido Hoy vamos a hacer un nuevo bici vlog Como les acabo de mencionar En una ruta que quedó pendiente De hace mucho tiempo Y vamos a Dirigirnos hacia el poblado de Los Naranjos En ese poblado Es una de las vías antiguas Ya que esta es la vía panamericana Ya que es un trayecto Poco usado Y pues vamos a hacer este bici vlog Por esa ruta Para que conozcan y sigan viendo De nuestros hermosos paisajes Y toda región Y bueno mi gente Esperamos que les guste el video Vamos con el recorrido Estaba a hacer este bici vlog Me equivoqué en cabima Marico, pero ¿por qué cabima? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya va que voy a agarrar un vidito aquí rápido. Saluda. Bueno, si llegamos aquí, vamos a ver si damos unas vueltas por aquí en el pueblo, unas vueltas rápidas para que conozcan la parte maracucha de Mérida. Esto es lo más gocho que hay. No, esto es lo mismo que los maracuchos. Ahorita vamos a ver la... Esto parece la plaza de los plataneros, el caracolil. Miren, dato curioso. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Se no está grabando. Se imaginan. Esto lo voy a comentar porque literalmente me acabo de dar cuenta ahorita mismo. Leonardo lo dijo, si ustedes acordarán de nuestro plan Leonardo, lo dijo en su momento cuando hicimos el bici blog de Caño Sancudo, que en Caño Sancudo, en Santa Elena de Arenales, era la única pueblo, por lo menos que él conocía. La única pueblo. El único pueblo que él conocía, donde la plaza Bolívar no estuviese enfrente de la iglesia. Y resulta que pasa que aquí es igual. Como pueden ver, tenemos aquí la plaza Bolívar, pero enfrente no está la iglesia, sino más allá, a un costado. A lo mejor la alcanzan a ver. No, no me importa. Ahorita vamos a grabar allá. Pues lo acabo de mencionar porque no sabíamos qué más decir aquí en este video. ¿Alquín me dice? Pues lo acabo de mencionar porque no sabíamos qué decir más en este video. Bye, Chet. Bueno, mi gente, en realidad aquí está la plaza Bolívar. Visita, bueno, al lado de la iglesia. Hoy es 13 de agosto. Mañana, o sea, en el momento que estamos grabando este video, este blog, hoy aquí en los naranjos, estamos ya en las abueras, casi en los cubos, y estamos grabando este video un 13 de agosto. Mañana, el 14 de agosto, cumplimos año, Diego. Cumplimos año, papá. Mañana, el 14 de agosto, cumpleaños, la creación del canal. Así que mañana estamos en aniversario. Seguramente este video se publique entre un mes y dale, pero... Eso va a ser culpa mía, pues, el 14 de agosto, cumplimos año. Exacto. Así que, coño, esperamos su... Su membresía, sus donaciones. Jajaja. Tú sabes, vamos a tener un año y su menú se fijará. ¡Hala, miren! ¡Eh! ¡Susú! Así que, ¿cómo lo agradecemos? Te amo. La única canchita que hay aquí en esta mierda. En el pueblo de Don Naranjo existe un señor que es de cultura general prácticamente en todo el estado. Es demasiado reconocido a nivel estadal. El señor Alcide, no me acuerdo el apellido, es un sobandero. Cuenta a la gente, pues, que ha venido a las terapias con ese señor que tiene unas manos milagrosas, por decirlo así. Cura a la gente de fracturas, de muchos malestares. Sí, musculares, qué sé yo, no sé. Nunca he venido, ni sé dónde quedará la casa. Para echarle una saludada por allá al pana Arquímede. Ah, no, Arquímede, no, Alcide. ¡Epa! Pero sí, es muy reconocido aquí en este pueblo. En el pueblo de Don Naranjo. Ya hicimos un pequeño recorrido por aquí del pueblo y pues ya creo que nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué más vamos a hacer? A la casa. Vamos a comer porque estamos en volumen. You know, I'm crazy. Hombre, me tocó barquilla. Es verdad, mire, pollo, 3 dólares al kilo. ¿La barquilla como? ¿1 dólar? 1 dólar y 1.5. 1 dólar y 1.5. De Nutella, cubierta de chocolate con más Nutella, con Oreo, con maní. Muy buena. Estamos en volumen, doble bici de frente. Este, bueno, pues vámonos y vamos a hacer otras tomas por allí. El camino es por allá. Para allá queda el pueblo. ¡Epa! ¡Maya! ¡Maya! ¿Ah? ¡Maya! ¡Ah, sí! Siguiendo aquella vía por allá, más allá de Don Naranjo, pasando el pueblo, queda la población de Guatequina, queda la población del Chivo. También pueblos pequeños, pueblos plataneros, pueblos maracucho de Mérida. ¿Vieron eso? Eso es Cervo, hermano. La rectoria del Espíritu Santo, ¿viste? Tenemos más dulce a los niños, ¿viste? Ya nos regresamos por una pequeña cosita. No se culpa del Ciel, ¿eh? Mueve. Se provoca llevar a las nubes así. Amiguitas. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, baby! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos justo aquí debajo de la vía alterna, el puente. Vamos a despedirnos acá. Fuimos al pueblo de Los Naranjos. Se vendrán futuros biciblocks. También unos que quedan pendientes. Esperamos que les haya gustado este video. Síganos para más contenido. ¿Cómo están muchachos? Bueno, ya nos vamos para el coño. Acuérdense que nosotros somos... ¡BRAWU! Ay, viejo. Tenemos toda la recluso de su bicicleta, pues. ¿Algo, Pe? No, no, no. Ay, viejo. Ahí está, papá. Ahí está, yo.